Todo acabó De ti ya no hay nada Sé que es mejor dejar que te vayas No sé si me arrepienta mañana Sin tu mirada No dormiré, hoy no tengo ganas Sé que tendré la noche muy larga Las lágrimas me llenan tu cara La angustia de estar equivocada Mañana, mañana Será otro día y tendré calma Buscaré la forma de vivir sin ti Hoy necesito llorar Mañana, mañana Tendré las fuerzas que hoy me faltan Seré libre y volveré a pensar en mí Hoy necesito llorar ¿Cómo lograr sacarte de mi alma? ¿O recomenzar si hay algo que faltar? Yo sé que es imposible olvidarte Sin ti yo tengo que acostumbrar Mañana, mañana Mañana, mañana Será otro día y tendré calma Buscaré la forma de vivir sin ti 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 Hoy necesito llorar Mañana, mañana Mañana Tendré las fuerzas que hoy me faltan Seré libre y volveré a pensar en mí Hoy necesito llorar Mañana, mañana Será otro día y tendré calma Buscaré la forma de vivir sin ti Hoy necesito llorar Mañana, mañana Tendré las fuerzas que hoy me faltan Seré libre y volveré a pensar en mí Hoy necesito llorar Tendré las fuerzas que hoy me faltan Ya ves, tú más yo No es igual a perfección Empleamos juego sucio en el amor Y a pesar de esta guerra estamos juntos Tal vez ya no hay más Que sacar Ya se agotó Si ya hay visto lo más feo que hay en ti Dejemos ya De echar más fuego a esta locura Nos lo hemos dicho todo Discusiones inmaduras Nos hicieron ver el lodo Nuestras prendas más oscuras Destacando nuestros rostros De un modo u otro Lo tenemos que aceptar Lo tenemos que aceptar Nos lo hemos dicho todo No nos quedan ya más balas Reprochamos lo más hondo Hasta ver que ya no hay nada Que destruya nuestro imperio Del amor más sincero Que se pueda imaginar Buscar Debilidad No es leal Ni es amar Pero somos dos gaviotas que se van Rumbo al mar Sin quererlo Siempre juntas Sabes que La historia no Se escribió Con el amor Lo que mueve las montañas Es creer Que somos dos Almas unidas Y desnudas Nos lo hemos dicho todo Discusiones inmaduras Nos hicieron ver el lodo Nuestras prendas más oscuras Destacando nuestros rostros De un modo u otro Lo tenemos que aceptar Nos lo hemos dicho todo No nos quedan ya más balas Reprochamos lo más hondo Hasta ver que ya no hay nada Que destruya nuestro imperio Del amor más sincero Que se pueda imaginar Destacando nuestros rostros De un modo u otro Lo tenemos que aceptar Lo tenemos que aceptar Lo tenemos que aceptar Nos lo hemos dicho todo No nos quedan ya más balas Reprochamos lo más hondo Hasta ver que ya no hay nada Que destruya nuestro imperio Del amor más sincero Que se pueda imaginar No nos quedan ya más Será mejor que te lo diga de una vez Antes que llegue a suceder lo que sospecho Hay un amor que no he podido desprender De lo más hondo de mi ser Por más que quiero, tenía tus manos, tu mirar, tu candidez Y como tú, era un atento caballero Pero de pronto hubo un infierno, vivir con él Y si he salido de las llamas, debo cuidarme de caer en el bracero Te pareces tanto a él cuando me amaba Cuando yo era su universo y su razón de ser Te pareces tanto a él cuando en su alma Solo existía yo y me era Gil Te pareces tanto a él que es un consuelo Porque creo que algún día te llevaré a querer Pero mientras voy matando su recuerdo Yo sé que a ti también También te perderé Tenía tus manos, tu mirar, tu candidez Y como tú, era un atento caballero Pero de pronto hubo un infierno, vivir con él Y si he salido de las llamas, debo cuidarme de caer en el bracero Te pareces tanto a él cuando me amaba Cuando yo era su universo y su razón de ser Te pareces tanto a él cuando en su alma Solo existía yo y me era Gil Te pareces tanto a él cuando en su alma Te pareces tanto a él que es un consuelo Porque creo que algún día te llevaré a querer Pero mientras voy matando su recuerdo Yo sé que a ti también te perderé Te pareces tanto a él cuando me amaba Cuando yo era su universo y su razón de ser Te pareces tanto a él cuando en su alma Solo existía yo y me era Gil Te pareces tanto a él y su consuelo Porque creo que algún día te llevaré a querer Pero mientras voy matando su recuerdo Se me fue con el sol Sin hablar, sin un adiós No recuerdo ni su cara ni su voz Se me fue con timidez Con la luz de anochecer Ahora sé que no le supe comprender Se me fue sin avisar No le pude acompañar A su cita con la oscuridad Yo no sé si me extrañó Si al final me perdonó Solo sé que ya no está Se me fue tan normal Una tarde, un día más Tan fugaz Que no le pude perdonar Que no le pude perdonar Me miró, sonrió Como iba yo a saber Que tal vez Su sonrisa era un adiós Se me fue sin avisar Se me fue sin avisar No le pude acompañar No le pude acompañar A su cita con la oscuridad Yo no sé si me extrañó Yo no sé si me extrañó Si al final me perdonó Solo sé que ya no está Solo sé que ya no está Se me fue sin avisar No le pude perdonar Se me fue sin avisar Se me fue sin avisar Ya no está, lo que es peor, no volverá No, no volverá Todo acabó, de ti ya no hay nada Sé que es mejor dejar que te vayas No sé si me arrepienta mañana sin tu mirada No dormiré, hoy no tengo ganas Sé que tendré una noche muy larga Las lágrimas me llenan tu cara La angustia de estar equivocada Mañana, mañana Será otro día y tendré calma Buscaré la forma de vivir sin ti Hoy necesito llorar Mañana, mañana Tendré las fuerzas que hoy me faltan Seré libre y volveré a pensar en mí Hoy necesito llorar ¿Cómo lograr? ¿Cómo lograr sacarte de mi alma? ¿Por qué comenzar? Si hay algo que falta Yo sé que es imposible olvidarte Sin ti, yo tengo que acostumbrar Mañana, mañana Mañana, mañana Será otro día y tendré calma Buscaré la forma de vivir sin ti Hoy necesito llorar Hoy necesito llorar Hoy necesito llorar Mañana, mañana Mañana Tendré las fuerzas que hoy me faltan Seré libre y volveré a pensar en mí Hoy necesito llorar Hoy necesito llorar Oh, 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 oh Mañana, mañana 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 Tendré las fuerzas que hoy me faltan Seré libre y volveré a pensar en mí Hoy necesito llorar Uuuh, 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 uuuh Uuuh, 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 uuuh Ya ves Tú más yo No es igual A perfección A perfección Empleamos juego sucio en el amor Y a pesar de esta guerra Ya estamos juntos Nos hicieron Y a nuestro imperio Juntas Sabes que La historia El lodo Nuestro lodo Nuestras prendas más oscuras Del amor Más sincero Que se pueda imaginar Más sincero Más sincero Más sincero Más sincero Que se pueda imaginar Que se pueda imaginar Será mejor que te lo diga de una vez Antes que llegue a suceder lo que sospecho Más sincero Hay un amor Hay un amor que no he podido Desprender De lo más hondo de mi ser Por más que quiero Tenía tus manos Tu mirada Tu candidez Y como tú Te pareces Te pareces Te pareces tanto a él Cuando en su alma Solo existía yo Y me era él Te pareces tanto a él Y es un consuelo Porque creo que algún día Porque creo que algún día Te llegaré a querer Pero mientras voy matando su recuerdo Yo sé que a ti también También te perderé También te perderé Me siento caballero Te pareces tanto a él Cuando me amaba Cuando me amaba Cuando yo era su universo Y su razón de ser Te pareces tanto a él Te pareces tanto a él Cuando en su alma Solo existía yo Y me era él Te pareces tanto a él Y es un consuelo Porque creo que algún día Te llegaré a querer Pero mientras voy matando su recuerdo Se me fue con el sol Sin hablar Sin un adiós No recuerdo ni su cara Ni su voz Se me fue con timidez Con la luz de anochecer Ahora sé que no le supe comprender Se me fue sin avisar No le pude acompañar A su cita con la oscuridad Yo no sé si me extrañó Si al final me perdonó Solo sé que ya no está Se me fue tan normal Una tarde, un día más Tan fugaz Que no le pude perdonar Que no le pude perdonar Me miró Me miró Sonrió Sonrió Como iba yo a saber Que tal vez Su sonrisa Su sonrisa Era un adiós Se me fue sin avisar No le pude acompañar A su cita con la oscuridad Yo no sé si me extrañó Si al final me perdonó Solo sé Que ya no está Se me fue sin avisar Se me fue tan natural Se me fue tan natural Como el río Que ya no está Lo que es peor No volverá Lo que es peor No volverá Así cuando está No volverá No volverá Como la mucha Nos siglas No volverá Y ya no volverá Un товario Gracias por ver el video. 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 Gracias.